Hija, hijita de mi vida, no puedes dejarte vencer, debes luchar con todas tus fuerzas para vivir, para vivir y ser muy feliz, mi amor. No te des por vencida, hijita, virgencita, ayúdame a recuperar a mi hija, no te la lleves, no te la lleves, te suplico que no te la lleves, te lo suplico. Te, te, hijita, si pudieras oírme, si pudiera decirte que soy tu madre, que soy tu madre que tanto te quiere. Te. 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 Sí, hija mía Yo soy tu madre Soy tu madre Ay, mi amor Deseaba tanto besarte Estrecharte Y por desgracia solo así se me concedió mi deseo Pero tú te vas a recuperar, mi amor Yo tengo mucha fe Sé que saldrás adelante Ya lo verás, ya lo verás, mi amor Tío Tío Mi amor